Una lucha interna muy grande que tengo con esos conceptos, con esa idea, y yo lo he hablado con algunas personas y me dicen lo mismo, que les tira para atrás, que les tira para atrás, el curso de milagros. Claro, todo esto es resistencia, ¿no? Sí, pero... Porque el concepto es una palabra. Sí. Botella. Dios. No, ¿qué problema? Bueno, pero son cosas muy viejas y muy ancladas y muy... con mucho sufrimiento, ¿eh? ¿Qué implica cada palabra de esas? Muchos sufrimientos. La palabra, la palabra es solo una palabra. Sí. El significado que tú le proyectas a la palabra es el problema. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el perdón? El perdón lo que hace es que erradica el significado. Eso es todo lo que hace. No hace más nada. Porque el sufrimiento que estás experimentando es porque tú le estás proyectando un significado a una palabra que te has creído y ese es el sufrimiento. Sí. Pero cuando... Cuando te das cuenta que no... No entiendo el significado de nada, nada significa nada, no tengo idea de lo que esto significa, así es como se va desmantelando poco a poco todo eso. Pero no eres tú quien lo desmantelas. Eso se va desmantelando. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? De la forma que se va desmantelando es porque estás empezando a atender lo que estás sintiendo. Y eso es lo que vamos a tocar hoy, que vamos a empezar a compartir un poquito esa dinámica del miedo. Para que empecemos a ver cómo este proceso juega. Y miremoslo de esta manera. Digamos que solo hay una solamente, conciencia, como quieras llamarla. Entonces, cada uno de nosotros es simplemente como una antenita. Todos somos diferentes antenitas. Y esa antena tiene acceso a todos los pensamientos que están por ahí perdidos en la conciencia. O sea, te habrás dado cuenta que te levantas por la mañana y empiezan a salir pensamientos y tú dices... O sea, no es que yo los pensé o que yo estaba buscándolos, simplemente surgen, pero me han salido esto. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Esos pensamientos, que son simplemente imágenes que no tienen contenido ni nada, De alguna forma, pueden gatillar un recuerdo, pueden gatillar una memoria, pueden gatillar una interpretación. Y esa interpretación es la que da lugar a un sentimiento. ¿Verdad? Empiezas a sentir algo. Hay sentimientos que son muy... Si son placenteros, tú quieres seguir alimentando esa memoria. Hola, hola. Bien, bien. Si la sensación es placentera, de alguna forma tú quieres seguir alimentando la memoria sin darte cuenta de lo que estás haciendo. Pero si la sensación es muy dolorosa, ¿verdad? Entonces la tendencia es de yo no quiero sentir esto. Y entro a un espacio de evasión. No quiero sentir esto. La mente está tratando de buscar dónde puedo poner la atención para yo no sentir esto. ¿Qué pasa? El problema es que esos sentimientos que están saliendo, están saliendo a la superficie para ser sentidos de manera que tú puedas experimentar esa transformación en ti, que sabe lo que está debajo de ese sentimiento, que está debajo de todos los sentimientos. ¿Qué es lo que está debajo? ¿Qué es lo que está subyacente a todo eso? Una paz. Una paz interior. ¿Qué es lo que finalmente es lo que deseamos? Porque es lo que somos. Pues entonces, lo que el miedo hace es que utiliza todos esos sentimientos para llevarme a no mirar lo que está ahí. Y lo que estamos haciendo ahora, estamos empezando ahora a mirar eso que está ahí. Pero cuando digo mirar, es una forma de decir a sentir lo que surge. Porque la vida ahora nos está poniendo en un espacio donde nos está poniendo en contacto con todas y cada una de esos aspectos ignorados, de esos aspectos suprimidos, esos aspectos que se han negado, para que entonces yo pueda aprovechar y liberarme a través de mirar esos aspectos. Porque cuando yo estoy mirando esos aspectos negados, que ese es el miedo del que estamos hablando, ahí está la puerta de salida. Ahí está la puerta de salida. La puerta de salida es a través de la oscuridad, a través del miedo. Y lo que estamos aprendiendo ahora es a mirar todo eso que va surgiendo. Entonces, lo que yo estoy observando cada vez más es cómo la vida, a través de todos los escenarios que me presenta, me está poniendo en contacto con todas esas partes de mí que ya había negado. Para que una vez que puedan ser atravesadas, me dé cuenta que lo que está debajo de ellos es simplemente la paz que siempre ha estado ahí. Y lo curioso del caso es que en un principio, cuando esas sensaciones aparentan ser muy abrumadoras, porque la historia que está detrás de ellas es en realidad lo que es más abrumador que nada. En realidad es la historia, eso es lo que es. O sea, una memoria escondida de lo que sea. La mente cuerda me dice, tienes terror de sentir, no porque tienes terror a sentir, sino porque tienes terror a la historia que la mente está fabricando raíz de ese sentir. Eso es a lo que le tienes miedo. Entonces, lo que la mente cuerda te dice, yo te lo pongo más simple. Yo lo que te pido es que cuando el sentir surge, que permitas que se exprese, pero que prestes mucha atención de no creerte la historia que la mente quiere fabricar a raíz de ello. No está diciendo que busques otra historia más cómoda, porque eso es lo que a veces tendemos a hacer. Queremos que cambiemos una creencia por otra, porque si yo cambio una historia más cómoda, por lo menos el sentir se va. No, una historia más cómoda lo que hace es que el sentir se esconde y sale otro sentir. Pero si yo ahora puedo agarrar la historia que está surgiendo y observar, como me dice el curso de 20.000 muchas maneras, digo, te lo dice el curso cuando te dice nada de lo que no significa nada, pero otras, la Biblia te puede decir, mantente, quede y recuerda que soy Dios. O sea, es una forma de decir, desmantela la historia, simplemente quédate con eso que estás sintiendo. Cuando empiezas a acostumbrarte a darle la bienvenida a todos esos sentires crudos, sin ningún tipo de historia, entonces ahora los sentires no se convierten en sufrimiento, se convierten en experiencia. Entonces ahora es una experiencia sentida. Y eso es lo que estamos aprendiendo ahora. Estamos aprendiendo ahora a hacer algo que nunca se me había enseñado. Nunca se me había enseñado a mirar el miedo de frente, porque mirar el miedo de frente era tan aterrador para mí, y el sentir encima de todo eso, pues claro, lo magnificaba. Pero en realidad es como mirar al monstruo debajo de la cama. Nosotros no le tenemos miedo al monstruo debajo de la cama, le tenemos miedo a la historia que nos hemos fabricado, y cómo me voy a sentir si yo me encuentro con el monstruo debajo de la cama. Con esa historia no hay forma que yo quiera mirar. Y sin embargo, viene y le pido a mi mamá o a quien sea, tengo miedo porque hay un monstruo debajo de la cama. Sí, ella te podría decir, ah, pues no pienses en eso, vamos a hacer otra cosa. Sí, eso aparenta como que apacigua el problema, pero en realidad no, el miedo siempre va a estar ahí. El problema es que de la única forma que puedes salir del cuarto es a través de meterte por debajo de la cama. Y lo que hacemos es que nos tratamos de acomodar este cuarto de alguna forma, pero este cuarto es limitado, yo quiero ser libre, yo quiero expandir, yo quiero ser el todo. Bueno, pues tienes que meterte por debajo de la cama. No, 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 tú estás loco, hay un monstruo debajo de la cama. Es una mentira. Entonces ahora lo que está ocurriendo es que hay una parte de ti que te dice, yo te puedo liberar de todo miedo. ¡Wow! Eso, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Tienes que meterte debajo de la cama conmigo para que veas que ahí no hay nada. No, 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 espérate, espérate, hay otra cosa que puedo hacer. Y él quiere que te metas debajo de la cama con él porque él te va a enseñar que ahí no hay nada. Entonces lo que el miedo está haciendo con nosotros es que si nosotros nos dejamos regir por un sistema de pensamientos errados no vamos a querer mirar. Pero hay un sistema de pensamientos cuerdo que dice, de la única forma que vas a poder liberarte si miras, porque lo que yo quiero es que te des cuenta que ahí no hay nada. Y ese es el trabajo que se está haciendo. Y es simple en el sentido de que no me pide que analice nada. No me tengo que meter en un pasado a averiguar por qué yo me siento así. No, simplemente atiende la sensación que está teniendo lugar y observa la historia que la mente quiere fabricar para que yo pueda rendirme a un sistema de pensamiento que es cuerdo, que está ahí, que me dice, yo puedo liberarte de lo que yo he estado experimentando y he observado más y más es que cada vez que yo permito sentir lo que sea que esté sintiendo de alguna forma u otra todo eso se debilita. Y entonces empiezas a dejar de temerle a sentir. Porque ya sentir no es una cosa, es simplemente una experiencia como cualquier otra. Es simplemente una, es la vida. Es lo que es ser un ser humano. Un ser humano tiene todo tipo de sensaciones. El único problema es cuando agarramos todas esas sensaciones y le adotamos un significado. Y ahí está el problema. Y todo lo que estamos haciendo es despojando de significado. Entonces, en tu caso, por ejemplo, que dices que el concepto Dios y concepto queso te chirría. Bueno, pero eso lo que te chirría no es el concepto. Lo que te chirría es el significado que se le estás adhiriendo a eso. Y el sentir queso gatilla es lo que utilizas para poder sostener ese significado. Entonces, este es un callejón sin salida. Porque por un lado hay un significado que se le está proyectando una imagen que ese significado de alguna forma genera un sentir. Y ese sentir yo no quiero sentirlo. Y por lo tanto, yo lo que hago es que yo trato de buscar cómo evadirlo. ¿Verdad? Y en realidad, de la forma que yo defiendo ese sentir, es decir, no, 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 es que la palabra Dios me chirría, pero vamos a parar un momentito. Vamos a desvincular la palabra o el significado que le estoy dando a esto y el sentir, vamos a ponerlos aparte. Vamos a atender lo que estás sintiendo. Porque siempre y cuando yo justifique ese sentir, estoy en un callejón sin salida, no puedo salir. Yo me siento así porque es que la palabra Dios me chirría. No, 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 tú no te sientes así porque la palabra Dios te chirría. Tú estás sintiendo algo. Es lo único que estás sintiendo. Pero la palabra Dios o la palabra Espíritu o la palabra esto, es lo que yo estoy utilizando para justificar ese sentimiento. Y por lo tanto, no se me puede ayudar. Pero si yo me abro a la posibilidad, a la posibilidad de que quizá eso que yo estoy sintiendo no tiene nada que ver con el concepto Dios o con el concepto de lo que sea, quizá yo ni siquiera sé que es lo que estoy sintiendo. Quizá yo ni siquiera sé lo que esto significa. Entonces ya con esa actitud es como agarrar la mano de tu mamá y decir, perfecto, ahora que le estás quitando todo el significado, tú te agarras de mi mano y vamos a meternos debajo de la cama. Ahora un momentito para que veas que hay que no hay nada. Y ahora, lo curioso del caso, es que yo me abro a la experiencia, me abro tal como está ocurriendo, y empiezo ahora a acoger, a acogerlo todo. Y en ese acogimiento, empiezo a tomar conciencia de que lo que soy es amor. Porque el amor no rechaza nada. El amor lo acoge y lo abraza todo. Entonces ahora ese sentir ya no es mi enemigo. Y claro, es simplemente una experiencia sentida. Y como ya yo no tengo una historia, ahí es cuando me di cuenta, ¡Jolín, espérate! Entonces yo esto que sentía no tenía nada que ver con la historia que yo me había fabricado. Y así es como va poco a poco, desvinculando, y el miedo se va deshaciendo. Entonces según se va deshaciendo el miedo, lo que voy experimentando más y más es ese amor que soy. Ese amor que soy no significa que yo no voy a sentir más. Ese amor que soy simplemente implica que ahora le doy la bienvenida a todo, y todo es bienvenido. Todo lo que estoy sintiendo es bienvenido. Y ahí es como puedo empezar a vivir desde el amor. Lo único que, de nuevo, la experiencia humana es una experiencia sentida. La experiencia verdadera es una experiencia que no se puede describir en palabras. Pero cuando yo agarro lo verdadero y lo limito a un concepto, lo limito a una cosa, lo limito a una identidad separada, pues ahí es donde se... Eso es lo que es el sentir, por así decirlo. Tratar de limitar la totalidad a un aspecto limitado. Y claro, ese aspecto limitado que yo creo ser, ahora yo le adhiero un nombre, le adhiero una identidad, y de ahí empiezan a salir todo un sistema de creencias para adherírselo a este yo que me creo ser. Y lo que estamos haciendo a través de este proceso sentido es primero desconceptualizar todo, porque eso es lo que me va llevando poco a poco un espacio de tranquilidad, de ecuanimidad, por así decirlo. Y una vez que se van desconceptualizando todos, todos los conceptos, todo se va desconceptualizando, espero que esa palabra exista, según todo eso se va desconceptualizando, entonces llegamos a la raíz, y la raíz es quién soy yo. Ese es el miedo, quién soy yo. Yo no quiero soltar la idea de lo que yo soy, independientemente de que el sufrimiento tiene lugar a raíz de identificarme con un yo, con un yo personal, con un yo separado. Pero cuando yo empiezo a tener experiencia directa de la paz que se va sintiendo, entonces ya no tengo miedo a soltar esta idea de este yo, porque yo sé que esta idea de este yo, al soltarse, lo que queda es paz, es dicha. No queda más nada. En un principio yo creo que si suelto la idea de este yo, voy a soltar todas estas cosas que quiero. Voy a perder algo. Lo poquito que tengo lo voy a perder. Pero es todo lo contrario. Lo poquito que tengo es a lo que yo me he aferrado, sin darme cuenta. Y es lo que he sustituido por la totalidad. Que claro, no podemos hablar esto en contextos, palabras a este nivel. Pero es una expansión que no se puede explicar. Entonces ahora vives una experiencia donde no hay apego a nada, mientras que simultáneamente no tienes todo. Es la paradoja. Me la paso toda la vida buscando un pedacito de esto, cuando todo eso es parte de mí. Y ahora que he soltado todos estos pedacitos, me doy cuenta, jolín, si yo soy el todo. Yo he estado toda mi vida buscando esto, porque yo me percibía como algo separado de eso. Y ahora que soy el todo, eso se le conoce como añadidura. Por eso se le dice, se te dará por añadidura. No se te dará porque te lo ganaste. Se te da por añadidura, porque es lo que eres. Y claro, aquí es donde el sistema de pensamientos del miedo vuelve a agarrar un concepto como este. Ah, entonces eso significa que se me va a dar más dinero. No, se te va a dar lo que necesitas en el momento para que seas consciente de que tienes todo lo que necesitas para este momento. Porque ya te da igual, porque ya sabes que hay un amor que te sostiene. Y ese amor se puede representar en muchas maneras. En muchas diferentes formas. Pero ya la forma no es distracción. La forma es simplemente una forma de decir, ah, mira qué curioso, en este momento, mira cómo se han acomodado estas cosas para que de alguna forma yo pueda seguir recordando lo que soy. Y entonces lo curioso es cuando se pone interesante es cuando la forma gatilla esos sentimientos. Una relación de pareja que de buenas a primeras empieza a gatillar cosas que estaban ahí escondidas que yo no quería ver. Pero ahí también ves la bendición. ¿Cuál es la bendición? Que esa experiencia está diseñada para yo poder mirar los obstáculos al amor. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos mirando los obstáculos al amor. No estamos haciendo más nada. No estamos tratando de atraer nada. No estamos tratando de alcanzar nada. No estamos tratando de llegar a ningún sitio. Lo que estamos ahora es desmantelando. Deshaciendo. Deshaciendo. Todos los conceptos. Para algunas personas la dinámica de relación es el núcleo más fuerte. Para otras quizá el lenguaje. Mira, me encantaría leer un curso de milagros pero es que me hablan de Dios y Jesús y esto. Bueno, tranquila. No te preocupes. No pasa nada. Vamos a mirar entonces todo ese miedo que está escondido ahí que ahora se lo estoy proyectando un concepto. Para otras personas es el área económica. Para otras personas es el área de salud. Para otras personas es el área laboral. Y para muchos de nosotros es un poquito de cada una de esas cosas. Pero todo se resuelve de la misma manera y con el mismo enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Perdonando. ¿Qué significa perdonar? Que yo estoy teniendo una experiencia presente que es la única que hay y todas las historias que la mente fabrica que las está fabricando en el presente que es el único momento que hay genera preocupación cuando ya empiezo a utilizar esa historia para proyectar un futuro genera culpa cuando utilizo esa historia para recordar un pasado pero el pasado del que estoy recordando mira por lo pongo entre comillas recordando el pasado mejor dicho ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque no hay pasado. Lo que hay es presente. Y ese pasado que la mente está utilizando para de alguna forma divagar e irse a otro lugar es un pensamiento que está teniendo lugar en el presente. Y si yo estoy sufriendo por ese pensamiento no es por el pensamiento que está teniendo lugar en el presente es porque yo le estoy adheriendo a una historia me lo estoy creyendo en el presente y en el presente es como se puede deshacer y como se deshace en el presente completamente abriéndome a la experiencia recordando que no tengo idea de lo que esto significa. Por eso es que yo siempre cito la frase del curso cuando tu paz se ve amenazada o perturbada afirma lo siguiente no conozco el significado de nada incluido esto por lo tanto no sé cómo responder a ello y no permitiré que mi pasado que es otra forma de decir que mi condicionamiento que lo que he aprendido sea la luz que me guía ahora. Entonces ahí todo lo que se requiere de mí todo lo que se requiere de mí es esa pequeña dosis de buena voluntad ese deseo profundo de decir mira tú sabes que lo que deseo de corazón es la paz interior y estaba viendo la película anoche otra vez el show de Truman y si ven esa película al final se dan cuenta que el productor de ese escenario de Truman le hacen una entrevista un canal de televisión y una de las personas que llama fue la mujer que se había enamorado Truman en el show al principio y la sacaron completamente de la película porque iba a poner en peligro el hecho de que de la mentira que se estaba generando ahí y él estaba enamorado de esta chica ¿verdad? Entonces ella le dice usted tiene a Truman prisionero y miren las palabras que él dijo él dice no yo simplemente le he ofrecido un mundo una forma de vivir ¿ok? que no es diferente necesariamente que el mundo en el que tú estás viviendo ahora si él de verdad si él de corazón quiere salir de ahí él puede salir de ahí pero si es simplemente una vana fantasía no pues claro igual que con nosotros si nosotros decimos me gustaría la paz interior me gustaría sentirme mejor pero que no eso es una cosa pero como te dice una de las lecciones en el curso creo que es la 161 no estoy muy seguro que dice deseo la paz de Dios dice deseo la paz de Dios decir estas palabras no es nada pero decirla de todo corazón lo es todo si yo de corazón en lo más profundo de mi ser yo deseo de corazón la paz interior es que se me da porque eso es parte de lo que soy pero estos encuentros que estamos compartiendo es mirando la resistencia para recordarnos una y otra vez lo mismo vamos a estar recordando una y otra y otra y otra vez lo mismo porque todo lo que estamos mirando es la resistencia por el miedo a esa paz interior porque esa paz interior significa soltar mi identidad soltar todo lo que yo estoy atesorando y muy amorosamente cualquier enseñanza que te va llevando en esa dirección lo que te va a decir es no te asustes no te asustes porque no vas a perder nada si acaso lo vas a ganar todo pero dentro del contexto en el que lo estás mirando aparenta como que crees que vas a perder algo así que mira vamos por partes no trates de llevar tu mente a lo que tú crees que pueda ocurrir porque ni siquiera lo sabes vamos mejor a mirar lo que tienes enfrente el miedo que tienes enfrente vamos a mirar eso y vamos a mirarlo conmigo ¿cómo lo vas a mirar conmigo? es muy simple muy simple de la forma que lo vas a mirar que lo vamos a mirar juntos es que tú vas a despojarlo de significado y yo voy a hacer el trabajo eso es todo lo que te piden tú despojas el significado yo me encargo de hacer el trabajo y cuando empiezas a hacer el trabajo de corazón te empiezas a dar cuenta como o sea según como se va desenvolviendo es que te das cuenta como se va cayendo el peso te vas dando cuenta que si ahora la palabra Dios me chirría esto que si lo otro si de corazón te abres a mirar lo que estás sintiendo pueda que mientras menos te lo imaginas te ríes de esto wow y yo hice tanto rollo con una palabra porque yo decía que significaba que me trae los recuerdos de la religión y esto no pasa nada lo podrás ver en todos los aspectos de tu vida lo puedes ver en relaciones relacionándote con el mundo con los hijos con la pareja lo empiezas a mirar porque de nuevo se está cayendo la culpa inconsciente que es lo que se le estaba proyectando esas imágenes que es lo que utilizaba para seguir sosteniendo una identidad limitada y todo lo que estamos haciendo es ahora deshaciendo este proceso de deshacimiento y lo hacemos a través de meternos en esas áreas que no queremos ver pero de nuevo tú no te vas a meter sola tú vas a entrar ahí agarrado o agarrada de la mano de aquel que tiene la linterna y dice tengo miedo a esto vamos a poner el foco ¿qué pasa? no hay nada no hay nada tengo miedo a esto vamos a mirar esto porque el sistema de pensamientos del ego lo que hace es que agarra un contexto oscuro te mete a historias en la cabeza de lo que puede ocurrir y lo que te va a pasar y esto pero tú no puedes ver en realidad lo que está pasando ahí tú solo te estás creyendo la mentira que te está vendiendo este sistema de pensamientos ¿y qué es lo que hace el Espíritu Santo? prende la luz vamos a mirar aquí yo creía que ahí había una serpiente bueno, vas a prender ahí no hay nada yo creía que hay un monstruo de cuatro cabezas que me iba a comer ahí no hay nada claro pero para para yo saber dónde voy a poner la luz tú sabes cuál es el barómetro que me enseña que me dice dónde tengo que poner la luz lo que estoy sintiendo y el sistema de pensamientos del ego dice no sientas esto ni loco echa para acá eso es lo que hace constantemente ahora lo que estamos haciendo es que con otro maestro en vez de huir de lo que estoy sintiendo por primera vez esta vez voy a mirarlo de frente poquito a poco o sea tu mamá no te va a arrastrar a que vayas a ver el monstruo debajo de la cama cuando estás aterrorizado ella se va a poner a hablar contigo un rato para que te sientas cómodo con ella esto es lo que estamos haciendo en estos encuentros es hablando un rato para que te sientas cómodo y después que te vas sintiendo cómodo entonces tú lo llevas a la práctica cuando sales por esa puerta ¿entiendes? y si no la pillaste en esta pues hablamos otro rato y hablamos otro rato y vuelves y sacas la práctica y si todavía hablamos otro rato hablamos otro rato porque eso es todo lo que vamos a hacer gracias